Ya sé que intentas odiarme ¿Por qué olvidarme no puedes? ¿Prefieres andar con cualquiera Que besar a quien por el que aún te mueres? No sigas mintiendo a la gente De que hoy por hoy soy pasado Si cuando volteas la mirada Tus ojos delatan que es lo contrario Y ayer perdiste tú Olvidas que no puedes olvidar Que los besos no se borran con saliva de alguien más Si eso fuera así de fácil Me lograrías borrar Intenta cambiar de estrategia O es la única que te sabes Probar una persona tras otra No creo que eso pueda Por mucho ayudarte Acéptalo Acéptalo Es el fin Olvidas Olvidas Que no puedes olvidar Que los besos no se borran con saliva de alguien más Si eso fuera así de fácil Si eso fuera así de fácil Me lograrías borrar Me lograrías olvidar Olvidas 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 Que no puedes olvidar Olvidas Que los besos no se borran con saliva de alguien más Olvidas Si eso fuera así de fácil Si eso fuera así de fácil Si eso fuera así de fácil Yo también te lograría borrar Rá